La Vega se define como la ciudad culta y olímpica. Este nombre se lo ha ganado por los aportes continuos y sistemáticos del Instituto Vegano de la Cultura a lo largo de 39 años. Consideramos que este escenario sirve de unificación a los distintos sectores de la Vega para emprender una cruzada que nos conduzca a elevar y a rescatar el acervo cultural del pueblo de la Vega. Fausto Mota García, presidente de la emblemática institución, abogó por la creación de una cruzada donde converjan los distintos sectores para rescatar las actividades culturales. El pueblo de la Vega que otrora fue llamado un pueblo olímpico, pero fundamentalmente un pueblo culto ha vuelto por sus fueros. En el acto también hablaron miembros fundadores del Instituto Vegano de la Cultura. Que este acto tiene un significativo dedicatorio, una significativa dedicatoria para aquellos miembros fundadores del Instituto Vegano de la Cultura y para todas las personas que han seguido su trayectoria. Hoy nosotros muy complacidos celebramos estos actos. En tanto que el gobernador de la provincia de España, Andrés Tiloneo Valles, aprovechó el escenario para invitar a los presentes a participar del simulacro de la ruta que hizo el padre de la patria, Juan Pablo Duarte, a caballos, desde la puerta del conde hasta llegar a la provincia de Puerto Plata. Resulta que 174 años después de Duarte haber hecho esa acción, un grupo de hombres y mujeres de mi provincia, de la provincia de la Vega y de la gran mayoría de las provincias del país, el más unido del compromiso de realizar con el propósito desde vivir aquella acción que hizo Duarte y todos sus compañeros. Fue una noche llena de colorido y folclor, además se puso en circulación la revista cultural. En la Vega, Rafael Martínez, AN7.